Llama de luz que no se apaga, senda de paz que no te evaga. Es este amor, amor sin fin, que por fe yo reconocí. Es este amor, amor bendito, de Dios favor gratuito, que resolvió mis ansiedades. Y me llevo a la luz, amor incomparable, precioso y admirable. Por las edades, amor sin fin. No sé por qué, quiso salvarme. No sé por qué, digno sea amarme. Mas esto sé, su amor es real. Y jamás, se limitará. Es este amor, amor bendito, de Dios favor gratuito, que resolvió mis ansiedades. Y me llevo a la luz, amor incomparable. Precioso y admirable, precioso y admirable, por las edades, amor sin fin. Mostró su amor, a todo el mundo. Él padeció, por mi pecado, a mi Señor. Es este amor, amor bendito, de Dios favor gratuito, que resolvió mis ansiedades. Resolvió mis ansiedades. Y me llevo a la luz, amor incomparable. Amigable, precioso y admirable, por las edades, amor sin fin.